Queremos darte las gracias. ¡Puntos fuera! Por transformar a Ladybug con tu ilusión. ¡Gracias! Con tu esfuerzo. ¡Toma ya! Tu creatividad. ¡Voilá! Tu compromiso. Es realmente extraordinaria. Tu talento. ¡Es perfecta! Tu imaginación. ¡Gracias, gracias! Tu entusiasmo. ¡Yujú! Gracias por retratar París. ¡Genial, ¿no? Sí. A toda la pandilla de Kwamis. ¡Operación Ojitos Tiernos! ¡Borda! A Tiki. Es genial, ¿no, Tiki? ¡Bien dicho, Marinette! Al Epidóptero. Ahora es mi turno. Los Prodigios. ¡Prodigiosa Ladybug! A Cat Noir. ¡Gacito! Y como no, esos momentos inolvidables que has convertido en tu propia aventura. ¡Es tan romántico! A nuestros héroes listos para la batalla. ¡Lucky-chan! Gracias por enseñarnos el universo Ladybug de esta manera tan original y mágica. ¡Qué bonito! Todo es perfecto. Y gracias por ser parte del día, Ladybug. Contigo es siempre inolvidable. Por compartir con nosotros tu visión. ¡Es increíble! Tus ideas. Y por demostrar que eres un auténtico fan de las aventuras de Ladybug. Cat Noir y Ladybug, dos héroes y un destino. Y un auténtico fan de Disney Channel. Bien hecho. Todo era un plan para ayudar a Ladybug y Cat Noir. Con la ayuda de nuestra audiencia desde sus casas. ¡Y funcionó, tío! Nunca te lo agradeceré bastante. Muchas gracias. El dibujo es precioso. Es como si vieras su alma a través de sus ojos. Es evidente que te gusta. ¡Hay que celebrarlo! ¡Adiós! ¡Es el mejor tío de mi vida! ¡Gracias, gracias, gracias!